¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Hace mucho tiempo que no me siento delante de un micro Delante de vosotros, de tú a tú Yo soy Zarkor y esta es mi música Óyeme tú, tú que me miras Yo estoy aquí buscando la vida, no Quiero gustarte, si no te agrado Ya sabes, ahí está la salida Yo he llegado aquí, solo por ti Porque te gusta mi music Así que perdona, te debo mi fama Nunca mi persona Quiero que me digas cómo llevarías Que millones de personas te miren al día Sé que a ti te gustaría Pero no coger el sueño por la noche no es ninguna tontería Frágil de mente, de corazón tierno Delante del folio, no miento Idiotas me buscan la boca y no saben que yo no malgasto mi aliento El precio que he pagado para llegar aquí Son las horas que no puedo dormir Son las horas y horas y horas Noches en vela, busclando alguna manera Para poder dormir, dormir Para poder dormir, dormir Para poder dormir, dormir Para poder dormir, dormir Yo no he decidido que la gente me juzgara por cada fallo que he cometido Yo no voy a hablarte de mujeres en canciones Ni de noches de locura pasadas con mis amigos Yo hablo desde el corazón Esto lo hago por devoción Yo no quise acabar así Pero me falló la intuición Tengo que agradecerte Todo el apoyo que das cuando escuchas mis temas Si no te gusta mi forma de hacerlo No sé a qué cojones esperas La puerta está libre No están preparados para este calibre Yo solo les toco la fibra sensible Cuando sus razones no son entendibles El precio que he pagado para llegar aquí Son las horas que no puedo dormir Son las horas y horas y horas Noches en vela, buscando alguna manera Para poder dormir, dormir Para poder dormir, dormir Para poder dormir, dormir Para poder dormir, dormir ¡Suscríbete al canal!